Pues aquí donde me veis estoy esperando a que venga Elías a mi casa porque me ha dicho que me va a proponer participar en un nuevo concurso que lo va a petar en Minecraft, o sea, un concurso revolucionario con un super premio y es que realmente no sé en qué va a consistir ese concurso pero bueno, es que... ¡Ya ha venido Elías! ¡Vale, perfecto! ¡Aquí está mi amigo Elías! ¿Qué pasa, Masi? ¿Todo preparado o qué? Sí, estoy preparado para el concurso, pero a ver, es complicado prepararse para un concurso cuando ni siquiera sabes de qué. Ah, pero te tienes que mentalizar, Masi, y además hay preparativos previos también ¿Cómo que preparativos previos? ¿A qué te refieres? Sí, pues que hay que poner el reto de likes, por ejemplo ¡Oh! ¡Es verdad, Elías! ¿Cuál va a ser el reto de likes en este vídeo? Pues mira, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse tienen que dejar su me gusta en el vídeo y tienen que comentar la palabra botón, con B, eh, con B Pues vale, chicos y chicas, me he escuchado a Elías, el concurso Todo el mundo tiene que reventar el botón de likes ahora mismo No olviden suscribiros para no perderos ningún vídeo y además tienen que comentar la palabra botón, con B ¡En los comentarios! ¡Vamos, chicos! ¡Reventar el botón de likes! ¡Bien! ¡Eso es! Es que no hay que confundirse con la B y la V A mí en los exámenes... El botón con B de bobo A mí en los exámenes me quitaban 0,50 si ponía una B donde iba uno a V Y seguro que ponías mal tu nombre No, la verdad es que sacaba buenas notas, Masi Por eso ahora soy científico Es verdad, Elías Desconocía el dato Bueno, a ver, Masi, venga Toma, firma Esta es la inscripción del concurso ¡Bien, Masi! Ahí está, perfecto Pues ahora tenemos que ir a por... Bueno, a ver si están Selly y Pancric También, que les comenté si querían participar Que el premio está interesante ¿Concurso cooperativo o solo gana uno? Pues depende A ver, no... ¿Qué queréis? ¿Participar juntos? ¿Podéis, eh? Yo lo que quiero, Elías Es pasármelo bien Y sobre todo, sobre todo Ganar Vale, perfecto Vale, pues venga, sí Lo podéis hacer en equipo Venga, me parece una buena idea Perfecto, perfecto Vamos a hacerlo en equipo ¡Está acabando! ¡Meto! Ve pensándote dónde quieres que sea la primera localización ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué queréis? ¿Qué pasa? Nada, lo que os había comentado Lo del concurso Al final queréis participar o no ¡Chel! Sí, concurso Pankri no tiene pelón y tiene ideas tampoco Pues Pankri, necesito que pongas aquí tu nombre Por favor, firma Son las bases del concurso Urgentemente Y tú también, Sel Aquí Vale, ahí Sel, porque firmas con chocolate Acabas de firmar como que eres mi novia No, son las bases del concurso Tranquila Vale, a ver, esto es muy sencillo ¿De acuerdo? Os voy a explicar, por favor, eh Nada de hacer trampas No se puede utilizar ningún utensilio de rayos X Importante No lleváis ninguno, ¿no? No Pues la verdad que no ¿Seguro? ¿Lleváis algún dispositivo? No Vale Perfecto Lo que voy a hacer es esconder este botón Es muy sencillo Simplemente tenéis que cooperar entre los tres Un concurso que consiste en encontrar un botón, Elías Ese es el concurso de verdad Sí, pero a ver, esto va en dificultad exponencial, Masi Al principio es sencillo, pero después, ojo, cuidado, eh Al principio es fácil y al final es súper difícil Eso es, entonces, Masi, ve pensando una localización ¿Cuál va a ser el primer edificio donde vamos a jugar? Pues mi casa, vamos a empezar en mi casa, Lea Vale, pues venga, id yendo y aprendeos todo bien, eh Para que yo me voy a convertir en vienga rápido Vale Perfecto, perfecto Venga, chicos, vale Vamos a participar en conjunto Ahora, o sea, que somos un equipo Me encontré el botón Sel, eso es un timbre ¿Puedes abrir? Claro que sí, chicos, bienvenidos a mi casa Masi Oh, mi casa Vale, ya estoy aquí Vale Me llamamos el botón Tokili Botón Eh, que buena, eh Tokili, Tokili, sí, Tokili Botón Sí, Tokili Botón Sel, eso es un interruptor Vale, a ver, tengo ya el botón, eh Tenéis que quedaros aquí abajo Vale Nosotros quedamos aquí en la entrada, chicos En la entrada, mirándonos los unos a los otros Lo voy a esconder Bueno, vamos a ver Lo primero que tenemos que hacer como estrategia de equipo Es que cada uno se tiene que dividir O podemos ir los tres juntos mirando pues cada uno por su lado No, es verdad Como nos dividimos Perfecto, ya está Venga No, yo creo que es mejor ir todos juntos, ¿no? Chicos Venga, todos unidos Venga, venga, vamos a buscar Ya está escondido Sí, sí Ya está, vamos Vale, vamos, chicos Tenemos que buscar el botón Ah, no lo sé, no lo sé Es un botón de madera, eh Vamos a buscar Encontré el botón Ya no, que eso es el interruptor Sel, pesado Sel, que no, que ese no es el botón Hay que buscarlo, chicos Es de madera A ver Mirad bien detrás de todo, ¿vale? Detrás de las pantallas De las plantas A ver, vamos juntos Fijaros bien, fijaros bien, ¿vale? Vale, Masi Te seguimos, Masi A ver, si tú fueras un botón ¿Dónde te esconderías? Yo en la oreja de Rin Ahí no está Por ahí detrás tampoco Vale, está muy bien escondido, eh El botón Es la segunda planta Muy difícil Ah, está la segunda planta Nos ha dado una pista Ah, vale, Elías Si tardamos mucho En la otra pista Sí Sel, eso es una lámpara Ah Ya decía que no estaba Ahora sí lo encontró Mira, mira ¡Qué buena! Ahí está, muy bien Tokili botón Muy bien Tokili botón Bien De acuerdo, vamos a por la segunda ronda Venga Hay un premio muy épico, eh Hay que cambiar de sitio Sí, hay que cambiar de sitio Pues vamos para la casa de Pankri, ¿no? Pankri Venga ¡Vamos a la casa de Pankri! A la casa de Pankri A la casa de Pankri Vale, ¿y cuántas fases son, Elías? Llevamos una fase Sí, son tres fases en total Tres fases, vale Y si conseguimos encontrar los tres botones Nos llevamos un premio Sí, un premio súper épico ¡Chocolate! Pero, ¿y cómo no lo conseguimos? ¿Si nos pasamos de tiempo? Sí, yo estoy cronometrando aquí ¿Qué hora es exactamente más? Sí, para ver que lo tengas sincronizado Bueno, ahora mismo son las cinco y cuarto de la tarde Vale, pero venga, fuera Que voy a esconder el botón ¿Fuera? Sí, fuera ¿Os vais fuera que yo lo tengo que esconder? Perfecto, perfecto Vale, chicos, muy bien Lo estamos haciendo muy bien, eh Somos un buen equipo Cell Sí Tú vas a ser imprescindible para conseguir este botón Oye, os voy a contar un secreto Dime Mirad, aquí normalmente Un poquillo más al fondo ¿Qué haces? Ya Puedo tener ¿Eh? Esto escondido, ¿vale? Por si algún día lo necesitáis un poquillo de pelo ¿Cómo? Pai Kri Se ha puesto serio, eh Se ha puesto pelo Madre mía Pues tengo visión buena, eh Esto me aumenta la visión Ahora mismo tiene más concentración, eh Porque como no le da el sol en la calva Pero si pareces un Nemo Está más concentrado Estoy concentrado ¿Ya escondió el Ibotom o qué? ¡Mira! ¡Todavía no! Eh, no miren por la ventana Se está comiendo la cabeza, eh Lo va a poner muy difícil ahora, Elia ¡Ojo! Se está mirando por la ventana ¡Era la ventana! Oye, no lo veo, eh Trampas ¡Masi! Está haciendo trampas Vale, ya está Ya está Vamos para adentro Trimo, trimo Vale, perfecto, perfecto, chicos Busquemos el Ibotom ¿Nos dividimos? No, no, no Vale, es de madera también Lo único que la casa de Pancry Es de una madera más Del color normal La mía era más clarita Entonces era más fácil de diferenciar Pero aquí Aquí va a costar más, eh, chicos Ah, qué difícil Esto es difícil Muy complicado, eh Ahora vamos a echar un ojo rápido Uy, en el baño Es una indirecta No sé No encuentro nada No encuentro nada Venga, vamos a subir para arriba ¿Te han dicho que te duchas? ¡No! Vamos a subir para abajo ¿Cómo vas a subir para abajo, Pancry? Pues eso es lo mismo que subir para arriba A ver, busquen, busquen el botón Vale, por aquí nada Tic-tac, tic-tac Vale, habéis encontrado algo, chicos Está muy escondido, eh Está muy escondido Os dije que el primero iba a ser más sencillito o más así Pero el segundo ya Oye, que yo no lo veo, eh What the fuck What the fuck, Andy? Estoy mirando a ver si lo veo por detrás algún mueble O algo así What the fuck, Andy? ¡Eh! ¿Qué? Ahí va, lo he encontrado ¡Oh! Tokili botón Ahí está Pues última fase ya Vamos a por la tercera fase ¿Esto es la más difícil? ¿La más difícil? ¿Y dónde crees que es la más difícil? ¿Dónde nos va a costar más? En mi laboratorio ¿En el laboratorio? Elías, pero es que ahí no es de madera Yo votaría por hacerlo en la escuela En la escuela, vale Pues en la escuela Porque la escuela es de madera Vamos, vamos, venga ¡Vamos a la escuela! Vamos de paseo Y Elías, una pregunta también sobre el premio Dime Eh... ¿Que hay un premio o hay tres premios? Uno Pero es que somos tres, Elías Ya, pero lo podéis cuidar entre los tres Bueno, os mataré Bueno, vale Y otra pregunta Cada vez como va subiendo la dificultad Cada vez tenemos menos tiempo Sí, efectivamente ¿Y cuánto tiempo disponemos esta última vez? Pues mira, mira qué hora es ahora mismo Un máximo Las horas y diez Vale Pues tenéis un minuto cuando os diga ya O sea, un minuto ¿Dónde está Pancry? Ahora ahí Yo sigo aquí, hola Yo sigo aquí Vale, chicos Tenemos un minuto para encontrar el botón Yo voto por ir los tres juntos No nada más separar Porque si no Que uno entre por un sitio Y no mires bien Ya está Y el tiempo comienza Ya ¡Corre, chicos! Hay que encontrar el botón Un minuto Un minuto Vale, vale, vale Tenemos un minuto Tenemos un minuto Esto es el botón No, esto es un morrador Un minuto Vale, vale Corre, 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 corre Tengo miedo Me voy al baño Me voy al baño A ver si está en el baño 50 segundos No está en el baño No está en el baño No está en el baño, chicos Me estoy poniendo nerviosa Corre ¡Eh! Lo he encontrado Lo he encontrado Está aquí en el suero Lo he encontrado, ¿verdad? ¡Hala! Lo he encontrado Lo he encontrado Toma Mira que estaba complicado A ver cómo se veía Claro, es que vosotros sois altos Como yo soy maní corto Y soy patí corto Bueno Lo he conseguido, chicos ¡Qué ojo! Habéis ganado A ver, ponéos aquí Aquí ¿Vale? Vamos para afuera Madre mía Somos los campeones Del concurso de Encuentre el botón Mirando hacia ahí Que os voy a dar el regalo ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? Sí Hacia allá Hacia allá Vale, ya está Perfecto Ya está ¿Ya está? Sí ¡Una, dos y tres! ¡Wow! Mira Un girasol rojo Es procedente de Norteamérica Elías ¿Qué? ¿Todo esto es para un girasol? Un girasol rojo Rojo, perdón ¿Y qué diferencia hay entre un girasol rojo y uno normal? La pigmentación que tiene en sus hojas Pero el día que lo has plantado aquí Ahora no lo podemos quitar Sí, lo hago el traspase Tengo una maceta Si queréis os la llevo a casa Pues me voy a ver A ver la serie Es una pregunta ¿No habrás grabado este concurso y lo irás a publicar en internet para ganar dinero, no? No, que tiktok ni que tiktak Venga, me voy Adiós De encontrar el botón súper difícil Pero madre mía Nos han hecho estar en el mejor equipo De encontrar botones en Minecraft Bien, viva los botones Mirate los lapiceros ¿De dónde los has sacado? Los he robado Música Gracias por ver el video.